Tras un trabajo concienzudo de la Comisión de Fiscalización del Consejo Municipal de Huaraz, se elevó el documento informe donde se encontrarían presuntas irregularidades en la compra de compactadoras y maquinaria pesada que recientemente hizo la gestión de David Rosales Tinoco. Se ha presentado el órgano de control interno de la Municipalidad Provincial de Huaraz por presuntas irregularidades en la compra de volquetes, de maquinaria pesada. Lamentablemente se ha encontrado presuntas irregularidades en esta compra y bueno, el órgano de control interno tendrá que investigar y tendrá que demostrar lo que nosotros aparentemente hemos podido encontrar. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, por ejemplo, para tener una idea, por ejemplo, son carros de mala calidad, de baja calidad, no como uno espera, por ejemplo, y al precio, digamos, de un carro, digamos, que sea de buena calidad. En realidad no concuerda, ¿me entiendes? Y hay muchas irregularidades en realidad que en su momento seguramente el órgano de control interno va a informar. Yo estoy completamente seguro. Pero usted te ha leído el expediente. ¿Qué irregularidades va a ser presentado, señor Riquínez? Hay un expediente de más o menos algo de 400 hojas que hemos podido leer. El quien ha analizado con profesionales, incluso es mi compañero Yurín Valdivia, ¿no? Él ha hecho el análisis con varios profesionales, incluso, y eso para mí es bastante beneficioso porque ahorra el trabajo de los demás regidores. Él ha puesto el hombro y yo en realidad quisiera felicitarlo, ¿no? Yo creo que está haciendo su trabajo de fiscalización el señor Yurín. ¿No cumplirían con las especificaciones técnicas contenidas en el expediente? Exactamente. No cumplirían. Hay varios puntos que en su momento yo voy a hacerlos llegar. No sé, puedo pasarles el documento a su WhatsApp de ustedes, los periodistas, para que ustedes tengan conocimiento. Y bueno, pues hay que esperar nomás. Hay que esperar todas las, digamos, las investigaciones que tenga que hacerlo en el control. El regidor provincial puso de manifiesto su duda en torno al trabajo de la Oficina de Control Interno. Expresa que deben pronunciarse sobre los presuntos responsables en el tiempo de la distancia. Bueno, no puedo adelantar cosas. Hay que esperar nomás lo que diga el órgano de control interno. Vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Y ojalá, ojalá cumplan su función, ¿no? El órgano de control interno, yo siempre ya he dicho, un poco de desconfianza tengo. El órgano de control interno de aquí de la municipalidad porque nunca encuentra culpables, ¿no? Incluso se lo dije a la jefa, ¿no? El órgano de control interno de aquí de la municipalidad, que si alguna vez han encontrado algún culpable, ¿no? Y bueno, pues ese día se rió e incluso el alcalde se disculpó. Yo no sé por qué se disculpó con la señora, ¿no? La verdad es que siempre no hemos encontrado culpables, ¿no? ¿Algún contubernio? Bueno, no lo sé. La cosa es que, por favor, yo pido al órgano de control interno que encuentre culpables. Tantas denuncias que estamos enviando a su despacho, por favor, necesitamos culpables. ¿Hasta cuándo, no? Incluso de la enciclopedia. Hasta ahorita yo denuncié el caso de la enciclopedia, ¿se acuerdan? De las empatadas y todo lo demás. Hasta ahorita no tengo culpables. O sea, si va a ser así, pues todo cae saco o brote. Entonces me iré mejor a la Procuraduría de la República Anticorrupción. Yo creo que ahí harán mejor su trabajo. Y eso es lo que pienso hacer. Si es que no hay, digamos, la respuesta convincente, yo voy a tener que ir a la Procuraduría Anticorrupción con todo lo detallado por mi compañero Yurín. Usted conoce la situación de derecho. Y esto es prácticamente una corrupción agravada, señor regidor. Hay que decirlo con nombre propio. Presumptamente, sí. Vamos a ir investigando, vamos a ir haciendo nuestro trabajo. Que se quede tranquilo la ciudadanía huaracina. Que nosotros los regidores estamos para eso. Para fiscalizar y para... Si nosotros notamos algún, digamos, algún indicio de corrupción, de colusión, etcétera, nosotros lo vamos a denunciar. Directamente lo vamos a denunciar. Así que en ese aspecto hay que quedarnos tranquilos, ¿no? Con lo que quiero. ¿Están operativos las maquinarias? Hasta el momento parece que ni siquiera se están usando las maquinarias. Eso también habrá que pedir en una sesión de consejo. A ver qué nos dice el alcalde, qué es lo que está pasando. Porque yo no veo a ningún carro compactador que vaya trabajando de los que ha comprado, ¿no? No lo he visto todavía.